Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con más ascensos de luchadores de 6 estrellas pero en esta ocasión vamos a irnos a luchadores en rango 3 que vamos a subir a rango 4 son luchadores que por mucho tiempo he querido subir y pues por azares del destino no he tenido la oportunidad de llegar a hacerlo en algún momento entonces son luchadores que estoy seguro que me van a servir en rango 4 y pues bueno comencemos el primer luchador que voy a subir a rango 4 que igual ya tiene muchísimo tiempo que quiero subir y no se había dado la oportunidad amigos es Warlock así es Warlock es un luchador que ya tiene muchísimo tiempo que quiero subir pero no había tenido la oportunidad de subirlo a rango 4 lo tenemos por 200 es un luchador que incluso podría servir en rango 5 pero por el momento lo vamos a dejar en rango 4 entonces vamos a usar gema de ascensión los catalizadores básicos y alfa de 3 estoy guardando lo máximo posible para subir puros luchadores de 7 estrellas por lo general en dado caso porque todavía no me he decidido que otro ascenso en rango 2 vamos a terminar haciendo entonces si por el momento Warlock primer rango 4 de las gemas de ascensión que me dieron en los en las compras del 4 de julio como ustedes saben nosotros compramos lo que son las 36 mil bueno gastamos las 36 mil runas que eran para comprar los dos paquetes las dos rondas de las ofertas de las runas entonces si conseguimos muy buenos premios al final en Odines solamente compramos 4 solamente no como si fuera poco a su madre que loco que loco una locura chavos y pues si entonces Warlock el primer rango 4 que justamente de hecho ya se agrega ahora luchadores tecnológicos que me hacían falta subir varios de hecho Warlock pues bueno rango 4 incluso podría subirlo les digo en rango 5 pero todavía no se todavía no me he decidido que el luchador voy a subir a rango 5 tecnológico cualquiera de estos 4 luchadores podría subirlo a rango 5 sin problema alguno y estoy seguro que me ayudaría bastante bueno pasemos ahora a los otros luchadores que quiero subir también es un luchador que me hace mucha ilusión subir desde hace mucho tiempo amigos y pues es que me va a servir bastante ok y donde está por donde está por donde está si Omega Red amigos nada más le estaba haciendo de emoción ya tenía rato que quería subir a Omega Red a rango 4 no había tenido la oportunidad y pues hoy por fin tenemos la oportunidad de hacerlo por lo tanto pues vamos a dejarlo en rango 4 también no tengo ISO mutante porque si ya vieron el video de ah bueno si tengo uno que otro ah creo que hice una apertura de unos cuantos cristales y conseguí un poco de ISO porque si en el ascenso del Bishop se comió todo el ISO que tenía vean ya se me acabó otra vez de nuevo ni modo ni modo vamos a tener que usar ISO del normal nivel 45 y vamos a subir a un luchador más amigos un luchador más a rango 4 que estoy seguro que me va a servir bastante a ver me faltan 200 de ISO para dejarlo a tope vamos a ver debe de haber aquí un ISO estos dos perfecto nivel 55 y es otro luchador que de hecho he visto que tiene muy buen potencial en en defensa y ataque de los VGs aunque también quiero subir a otro amigos ok tengo tengo la las ganas de subir a Adam Warlock a rango 4 pero la verdad no sé si valga la pena amigos ok no sé si realmente debería yo de de subirlo a rango 4 otro luchador que me gustaría también subir a rango 4 es Shuri lo único que me impide no subir a Shuri es que ya existe de 7 estrellas y pues tengo la ilusión de que me la lleguen a dar la versión de 7 estrellas porque pues eso es prácticamente ya ya un casi rango 5 otro luchador que también tengo ilusión de subir a rango 4 es Void sobre todo ahora con el nuevo sistema de de puntos como bueno como se puntúan los backgrounds Void puede llegar a ser bastante útil otro luchador que me gustaría subir aquí está el chanchito el chanchito pues no hay de 7 estrellas me gustaría subirlo obviamente pero pues no se ha dado la oportunidad no lo tengo con tanta dúplica otro luchador que también tal vez podría llegar a subir es Absorbing Man sin embargo yo suelo banearlo siempre porque Absorbing Man tiene muchos o sea tengo muchos luchadores que Absorbing Man es uno de los mejores counters por lo tanto siempre mejor decido banearlo que utilizarlo otra luchadora que me hace ilusión subir es K.P. Shop sin embargo la tengo sin dúplica y necesitaría meterle muchas piedras otro también Spot entonces si son varios son varios luchadores que me gustaría subir pero pero el luchador que voy a subir a rango 4 amigos es nada más y nada menos que Ant-Man del futuro si es amigos la otra ascensión la voy a dejar guardada por el momento pero Ant-Man del futuro lo voy a subir a rango 4 porque es un luchador excelente yo sé lo tenemos en dúplica no pasa nada no hay ningún problema vamos a dejarlo en rango 4 por el momento uy ya no tenemos ISO tecnológico eh ya no tenemos ISO tecnológico nos estamos empezando a quedar sin ISO eh estamos haciendo bastantes ascensiones y vamos a reclamar esto bastante luchadores eh ahorita vamos a ver con cuántos nos quedamos en total le voy a meter una gemita del genérica eh al Ant-Man del futuro para que no se vea tan feíto ¿no? primer rango 4 que tengo que está sin dúplica Vamos a subirlo Faltan dos nivelitos 21 de ISO nada más Que locura Vamos a reclamar Listo Perfecto, rango 4 amigos Ya con esto, ¿Cuántos rangos 4 tendremos? Debo de tener bastantes Debo de tener ya bastantes Mínimo unos 40 diría yo Bueno, vamos a usar Piedras y gemas Tengo para despertar al Ant-Man Pero tengo 8 genéricas, la verdad Entonces, mejor vamos a despertarlo así De una vez Y le voy a meter unas cuantas piedritas Para que no se vea tan Tan debilucho, ¿No? Vamos a dejarlo por Por 20 yo creo No, de hecho voy a usar Las Las que tengo aquí expirando Es verdad Vamos a usar 20 Nada más para Bueno, 19, ¿No? Nada más para dejarlo en Achis, achis ¿Cómo puedo Buscarlo? ¿Dónde está? Estoy bien ciego Aquí está, aquí está Vamos a dejarlo en nivel 20 Por el momento Esta hormiguita Me va a servir bastante Yo sé, necesita piedras Pero Me va a ser muy útil Sobre todo Lo estoy subiendo No tanto por Por Battleground Sino por Guerras de Alianza Sé que en rango 4 Me va a ser muy útil Amigos Como atacante Es un luchador que se beneficia Del nodo global Entonces ya nos estamos preparando Nuevamente Entonces Rango 4 De 6 estrellas Tenemos 32 Pero Contando Los 5 estrellas Bueno, perdón Los rangos 5 Ya tenemos 41 Amigos 41 luchadores En rango 4 Que increíble Más de lo que puedes llevar En un deck No subió tanto Nuestro Nuestros rangos 5 Pero no pasa nada Ya estamos decentes Antman del futuro Agregado al equipo De los rangos 4 Y Rangos 5 Que tenemos También al Spider-Man Araña Stark Ya tenemos un total De 6 luchadores mutantes Mínimo rango 4 Y rango 5 Perdón Mutantes tecnológicos Tenemos Eso sí 10 luchadores místicos Es la clase Que más tenemos Y uno de ellos Ya está maxeado Que es Doctor Doom Tenemos 6 También Mutantes 2 de ellos Rango 5 Tenemos 6 Cósmicos 6 es el número ideal 6 cósmicos Y 2 maxeados Tenemos 7 Hábiles Y ¿Cuántos? 3 maxeados Es la clase que más tenemos Maxeados Y tenemos 6 científicos Ninguno en rango 5 Que ojo Quiero subir a escorpión Amigos Quiero subir a escorpión Ese va a ser El próximo meta Para nosotros Conseguir rango 5 A escorpión Sin embargo Recuerden que subimos Al Hulk Por lo tanto No podemos Subirlo a rango 5 Porque no tenemos Ningún catalizador Pero ahora Hoy día Va a empezar a ser Un poco más sencillo De poder conseguir Los recursos El juego está Evolucionando Rápidamente Por lo tanto Ya no va a ser Tan complicado Como antes Sobre todo Que algo tiene que hacer Kabam Para que La distancia Entre los que Gastaron un chingo Ahorita El 4 de julio Y los que no gastan Se acorte Poco a poquito Porque pues Así es como Funciona el juego Así que pues Bueno amigos Estas son las ascensiones Del día de hoy Ya saben que Si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Para Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye